Esta vez en Fantasía de Colores vamos a aprender los movimientos de la Tierra. Empecemos estudiando el movimiento de rotación. Se produce por el movimiento de la Tierra alrededor de su eje polar. El tiempo en que tarda en dar la vuelta completa se denomina periodo de rotación, y es de 24 horas, dando origen a los días y a las noches. El sentido del giro es de oeste a este. Contrario al movimiento de las agujas de reloj. Aprende más de geografía en Fantasía de Colores.